Y ante las denuncias de vecinos en la colonia Granjas, México, por un fuerte olor a combustible, el director de Pemex Logística, Javier González, aseguró que no hay riesgo de que ocurran explosiones en la zona. Explicó que realizan trabajos de limpieza del subsuelo contaminado, donde hace cuatro años se descubrieron tres tomas clandestinas. Y hoy nos fuimos a dar una vuelta por esta zona cero, sí, donde los vecinos de Iztacalco han dicho que huele a combustible. Hicimos un recorrido ahí, checamos el nivel de explosividad que hay y esto fue lo que encontramos. Hace cuatro años entonces, quiero entender que aquí hubo un riesgo serio de explosión. Aquí lo que hubo fue una contaminación de suelo, no riesgo de explosión. ¿Qué diferencia hay? Porque si estamos hablando de una manguera que estaba filtrando combustible, ¿puedo decir en el subsuelo es correcto? En el subsuelo, pero lo que se está contaminando es el suelo, ya, no es que tengamos gasolina ahí a diestra y siniestra. Tenemos una contaminación del suelo que es la que produce el olor. Lo que hicimos fue mantener el monitoreo permanente. Cuando te digo permanente, es mañana y tarde. En el momento en que nosotros tuvimos la información de las tomas clandestinas, en ese mismo momento se trabajó, se cortaron las mangueras, se sellaron en los ductos, se le pone una especie como de capuchón y se sella el capuchón para evitar que haya nuevamente una filtración en ese lugar. Es decir, ya con eso nosotros sellábamos toda la posibilidad de que hubiera nuevamente gasolina en este lugar. Una vez que se saca la tierra, ¿hubo algún momento riesgo de explosión? Jamás. A ver, no hubo nunca ningún tipo de riesgo de explosión porque ya empezó rápidamente esto a salir y a sacarse. Me haría la tarea de hacer una pequeña investigación simple, no como un... Bueno, este... Hice un pequeño monitoreo en mi domicilio en el primer nivel. Me arrojaba desde 300 hasta 1.010 partículas por millón del olor a hidrocarburo. Los explosímetros son explosímetros. Estos no son hechizos. Aquí hay explosímetros de Pemex, explosímetros de SACMEC y explosímetros de la propia Secretaría de Gestión Integral del Riesgo. Adelante, si quieres, secretaria, vamos a que nos muestren cómo funciona y en dónde funciona. O sea, un explosímetro forzosamente tiene que meterse al... Tiene que meterse, tienen esto, la sonda que va hasta abajo y en ese momento se pide la medición. Bueno, ahorita está haciendo una medición de gases con dos equipos, marca Drager. La medición, este es niveles de explosividad por presencia de combustibles. Este gas mide cuatro gases adicionales y ahorita está detectando la presencia o ausencia de gases. Un valor de cero implica ausencia y valores por arriba de cero implicaría presencia de algún tipo de combustible que esté generando. ¿Y qué valor tenemos ahí? Cero, pues. Tenemos el primero que es el nivel de explosividad de cero por ciento. Pero el nivel de explosividad que ese sería el de alerta, está en cero. Así es. Este va a ser una calle, te digo que no vamos a volver a tener problemas. Sí. Esta es una de las mediciones que se hace, ¿es la única o hay más? Esta es la única medición ahora, antes cuando teníamos abierto todo esto, pues se hacían mediciones en varios lugares, sobre todo en la tierra, que es lo que más nos importaba. Hasta donde hubiera cero, hasta ahí llegábamos. Si había algo de contaminación, se seguía excavando, hasta que sacábamos todo. Regresando a la pregunta, para tranquilidad de los vecinos. Aquí está al 100% hecho el trabajo y no hay riesgo de explosividad. Ningún riesgo de explosividad, 100% hecho el trabajo. ¿Huele o no huele a combustible como es la denuncia hecha? La verdad ya no huele, sí, al principio olía, al principio podía usted llegar y olía. Ahorita ya no, ahorita ya no hay ninguna situación. Ahora, aquí hay un punto y el punto es, en este sitio en el que estábamos, no huele. Yo estuve ahí, no, no huele. No huele ni a gasolina, ni a nada, ni a combustible, ni a nada. De hecho, incluso puede decirse que hay un olor a Chapopote, porque acaban de arreglar ahí todo lo que ya nos explicó la secretaria y acaban de hacer el reencarpetamiento. Hay vecinos, de los que han seguido expresando su inconformidad, que están a tres, cuatro, cinco cuadras de ahí, metido hacia la colonia, que es donde dicen que ha seguido el olor por las noches. A esas cuatro o cinco cuadras de este lugar, que fue el punto de origen, de ese evento que hace cuatro años hubo huachicoleo, donde llegaron y encontraron dos tomas, había dos llaves, una que sacaba gasolina, otra que sacaba diésel, y fue la intervención que se hizo. Pero en ese sitio en particular, ahí no huele, dicen los vecinos, que de pronto en las noches o incluso a cualquier hora del día, puede llegar a ver un olor a tres o cuatro cuadras de ese sitio en particular. La respuesta de la autoridad es, aquí no hay ningún riesgo de explosión, porque se hizo ya la intervención y se hizo el monitoreo de los ductos de Pemex, que además se hace de manera constante para checar la presión, por eso te aseguran que no hay una fuga. Yo estoy nada más repitiendo lo platicado. Te aseguran que no hay una fuga, porque si hubiera una fuga o estuviera picado un ducto de Pemex, se registra de inmediato en los indicadores que tiene Pemex para medir la presión de sus tubos, que es como se dan cuenta que hay algo extraño. Bueno, ahí también la importancia, por supuesto, del diálogo entre autoridades y en este caso los ciudadanos que se están manifestando por el motivo que sea. Si ocurre en algún punto del día y bueno, en ese momento que estaban ustedes ahí no se percibe el olor, pero en otro momento sí. Bueno, ahí es la importancia del diálogo constante. Y la importancia también de que la gente tenga confianza en nosotros. Y aquí es interesante este punto nada más para rematar. La gente de la Colonia Granjas México que confió en nosotros en hacer la denuncia, que le dimos el seguimiento, que fuimos, que preguntamos, que estuvimos con ellos y que además se los decía hoy yo al salir de ahí. Y si quieren seguir platicando, seguimos platicando. Y si sigue la denuncia, lo seguimos exponiendo, ¿no? A pesar de esta explicación clara por parte de la autoridad.